Bueno, aquí en este barrio hay muchas oportunidades. A los niños como yo les toca difícil. Hay unos que, bueno, que ya son hijos ya. Yo me levanto a las 4 de la mañana, meto en mi ducha, voy para la escuela, después que salgo de la escuela, porque yo soy juicioso en la escuela, muy juicioso. Me vengo acá a cantarle a mi barrio, enamoro a mi barrio, quiero enamorar a la gente, quiero demostrarle que yo sí quiero ser un gran cantante. Yo comencé a cantar desde los 3 años. La primera presentación que yo tuve fue aquí en Maganguey, en una piscina grande, ahí me puse a cantar. Y se asomó ese poco de gente y a mí me dio una pena. Y eso me dieron hasta conmigo ese día. Y yo me fui dando cuenta que la música fue lo mío y dejé la pena. Dejé todo lo que tenía, todo. Dejé toda la pena, la dejé ya tirada y eso está por allá tirado. Y mira, aquí me tienen, el gran José Luis Márquez, cantándole en vivo yo. Yo lo único que quiero, quiero conocer a un artista. Y ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño cada rato, me hizo acordar a él. Yo seré yo también con los muchachos. Estoy buscando un amigo de ustedes que se llama José Luis, ¿lo conocen? ¿El gran José Luis? ¿Usted es el gran José Luis? Sí. ¿En serio? Yo venía preguntando por ti. Me dijeron que era el gran José Luis, me imaginaba un tipo así grandísimo. Bueno, llegamos en la mañana, llegamos aquí al barrio, a la Victoria. Llegamos directamente preguntando por un personaje que se llama el gran José Luis. Lo conocimos, es un chico talentosísimo que le gusta mucho cantar, le gusta mucho la música. ¿Usted es el cantante? Sí. ¿Y de música vallenata? Yo me pongo a veces, cuando me meto en internet, me pongo a buscarlo a usted. ¿Sí? ¿Me has encontrado por ahí? Para mí es un placer conocerlo a usted. Para mí también, hijo. Porque, bueno, yo lo vi en un video donde está usted, donde está un poco de flores y usted estaba comiendo huevos. Después él nos llevó a recorrer su barrio, conocimos a sus vecinos, a sus amigos. Finalmente llegamos a la escuela, nos recibió un grupo de chicos con los que realizamos actividades, cantamos, escribimos una estrofa de una canción, hicimos videos, hicimos fotos, la pasamos muy bien. Hoy con una sensación de la alegría que tienen estos niños, la manera en que se comunican por medio de la música, por medio de los sueños y las ilusiones que tienen y nos cuentan que a pesar de las realidades difíciles en que viven, son capaces de soñar y de tener alegría y de pensar en un futuro mejor. Eso es esperanza para todos nosotros. Les quiero decir a todos los niños de Colombia que estudien y que no dejen de seguir sus sueños. Vamos pa'lante. Se lo dice el gran José Luis Márquez. Para mis amigos en Cincelejo, un abrazo muy grande y que todos sus sueños se hagan realidad.